Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a nuestros espectadores. Estamos en directo, una vez más, compartiendo con vosotros la Palabra de Dios. Como bien sabéis, estamos en el espacio de Figuras Bíblicas, donde ya llevamos unas semanas vistiendo al soldado de Dios, a este soldado cristiano. En definitiva, lo estamos comparando con nuestras vidas. Con aquellos que hemos sido llamados por el Señor para militar la buena batalla de la fe, para andar diariamente agradándole en todo. Y la Palabra de Dios nos enseña que hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Y en Efesios 6, Pablo nos hace esta comparación de un soldado romano, comparado a día de hoy, o incluso a los tiempos de Pablo, con la batalla diaria que tenemos los hijos de Dios. Anteriormente, hemos estado hablando acerca del yelmo, hemos estado hablando acerca de la coraza, el cinto, y hoy vamos a ir hasta abajo y vamos a calzar nuestros pies. Para ello, quiero leer el versículo 14 de Efesios, capítulo 6, que nos dice así. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Bueno, es sencillo, a priori, seguro que al ver el Evangelio de la Paz, muchos rápidamente ya podemos tener esta información en nuestra mente y en nuestro corazón para hablar acerca del Evangelio. Es algo cotidiano entre nosotros, los hijos de Dios, cuando nos juntamos, compartimos y hablamos entre nosotros el Evangelio de Dios. Es decir, no es algo costoso, es algo vivo y diario en nuestras vidas. Pero, como bien hemos dicho anteriormente, cuando hablábamos de que el yelmo estaba en la cabeza, era por algo y cuando la coraza estábamos hablando de que cubría la parte del corazón, también es por algo. Y hoy vamos a ver el porqué de las sandalias en cuanto a este presto del Evangelio. Es decir, nosotros en nuestra vida espiritual tenemos unas sandalias, por así decirlo, y no está mal dicho, porque Pablo es el que utiliza esta palabra. Y me gustaría simplemente parar rápidamente en cuanto a la palabra apresto. Puede parecer una palabra un poco complicada, pero en definitiva, porque no la usamos mucho, lo que viene a decirnos es disposición y preparación. Lo que nos dice es que tú y yo, diariamente, cotidianamente, tenemos que estar calzados con esta preparación. Es decir, tenemos que estar preparados para hablar o testificar la palabra del Señor y también tenemos que estar dispuestos a ello. No vale simplemente con decir, bueno, pues tengo el calzado. Hay una disposición, por eso utiliza esta palabra apresto, muy acertada, de lo cual hoy vamos a estar hablando, entonces, en cuanto a nuestras zapatillas. Así que vamos a mirar nuestros pies espirituales y ver cómo estamos calzados. Pues así es. Yo creo que es muy importante, como estaba resaltando José, este estar con el calzado y calzado los pies con el apresto, en la nueva versión internacional, dice, con la disposición, como él bien estaba diciendo, y creo que esto es muy importante, este punto de partida. Y aquí se está dando un poco el sentido, ¿no?, a esta palabra apresto o a la disposición. Y el sentido tiene que ver con preparación. Bien lo ha dicho José, estar preparados. Esto nos hace un poquito también pensar, y yo quiero empezar ya aquí a ver algunos asuntos de este calzado, nos hace pensar que hay una condición, por yo expresar de alguna manera, de que hay un tipo de firmeza, un tipo de firmeza, por supuesto estamos hablando de los pies, y claro, eso también nos lleva un poquito simplemente a pensar en una manera rápida de aquel calzado típico de lo que era el legionario, el soldado romano, sobre todo lo que voy a realzar es el tipo de suela de cuero que llevaba, incluso, bueno, ahí tendríamos mucho que mirar, otros hablaban también incluso de clavos. Se está hablando un poco acerca de una firmeza, y esto es importante, porque vamos a llevar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en todo ello necesitamos una firmeza. Entonces, para ello, me gustaría usar Romanos capítulo 1 y versículo 14, porque va relacionado con lo que llevamos que es este Evangelio de la paz, y aquí Pablo estaba diciendo, en el verso 14 del capítulo 1, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así se sentía en esta obligación por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Versículo 15 dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, tanto a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, algo sí tenemos claro, y de aquí pienso que estamos partiendo en la enseñanza que tenemos hoy con este calzado del romano y preparados para anunciar el Evangelio de la paz. No estamos hablando de cualquier preparación, estamos hablando de una firmeza, cuando estamos hablando de esta firmeza, relacionándola con el calzado, estamos hablando de una firmeza en la fe, de una firmeza donde, por supuesto, necesitamos escuchar al Señor, tener el Evangelio bien asentado, con una buena base, con un buen entender, con revelación, en nuestro corazón, que sea algo personal, y en este tipo de preparación es cuando nosotros vamos a poder, con firmeza, llevar adelante esta comisión, ¿no?, o esta gran comisión, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es una realidad, de hecho, siempre en estos programas, por respecto a la armadura, siempre estamos resaltando la palabra de firmes, ¿verdad?, la palabra que nos enseña estar firmes, habiendo acabado todo, estar firmes, y es el propósito, un poquitín, dentro de este contexto que Pablo tiene, es el que tú y yo podamos estar firmes, más que Pablo, vamos a decir, el Señor nos ha provisto de esta armadura para que tú y yo podamos estar firmes, y el contexto que tenemos es un contexto militar, un contexto de guerra, en cuanto a la batalla, espiritual, y bien estamos viendo el calzado, algo a lo que nos hace ver, es decir, el calzado siempre va a ser la base sobre la cual tú estés pisando, y bien nos citaba Antonio un poquitín los materiales, incluso esos clavos que dicen que llevaban, puesto que antiguamente las calzadas estaban hechas de tierra, entonces, para poder agarrar a la hora de batallar, no resbalar, es decir, todo tiene un porqué, y de la misma manera, la base sobre la cual tú y yo tenemos que estar moviéndonos, tiene que ser el Evangelio de la Paz, el Evangelio de Jesucristo, y por eso quiero citar a Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 15, él dice así, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados, y él nos dice esta palabra, siempre preparados, pero no para cualquier cosa, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, es decir, cuál es la defensa que nosotros presentamos si no es el Evangelio de Jesucristo, cuál es la defensa que nosotros estamos manifestando, aquella para la cual nos hemos preparado, o el Señor nos ha preparado, y a mí me llamaba mucho la atención, ¿cuántas personas se llaman cristianos entre sí y no conocen el Evangelio? Simplemente tienen un nombre, forman parte de un grupo, de una iglesia, pero de una forma externa, es decir, no conocen el Evangelio, y aquí hay una advertencia hacia nuestras vidas, es decir, el Señor nos ha llamado y nos ha dado esta comisión, podemos decir, por eso tenemos este apresto, esta disposición de hablar la palabra de Dios, pero hace énfasis en esto, que sea el Evangelio de la paz, de Jesucristo, es decir, no una palabra que alguien nos ha contado, por eso el cristiano sí, en algo tenemos comunión precisamente es en cuanto a la palabra del Señor, es decir, Antonio y yo, cada vez que nos juntamos siempre, hablemos de lo que sea, siempre hay un tema bíblico del que hablar, y no solamente con él, sino entre hermanos, es decir, lo que tiene que abundar entre nosotros es la palabra de Dios y entre los gentiles o los incrédulos que tienen que abundar en nosotros como cristianos, de la misma manera la palabra de Dios, recordamos que estamos en un contexto militar de una guerra que tenemos por delante. Pues sí, así es también y recordamos, por supuesto, que lo venimos haciendo en todos estos programas, sobre todo cuando estamos en este contexto, ¿no?, del soldado y en la misma batalla hay una dureza, vamos a expresarlo de esa manera, en el combate, sabemos que hay una dureza, nosotros, ¿cómo podemos expresar esto espiritualmente? Pues sentimos que estamos muchas veces en primera fila batallando, realmente es la batalla de la fe y el cristiano yo creo que me entiende lo que le estoy diciendo, porque sabemos que hay también un enemigo, como bien nos dice del contexto y está como león rugiente mirando a quien devorar, también tenemos claro, nos habla en ese mismo contexto de Efesios también acerca de las acechanzas, entonces, hay una dureza en esta batalla, en este combate y yo creo que los tiempos que vivimos podemos sentir que estamos ahí en primera línea, de hecho, creo que será muy bueno que tú y yo como cristianos sintamos la dureza de la batalla porque es buena señal, es señal de que buscamos a Dios con todo nuestro corazón y que de alguna manera estamos guardando este tesoro que ha sido depositado en nosotros, el Evangelio de la paz y es curioso porque esto también es una paradoja, igual que estamos en primera línea de la batalla sintiéndola, peleando, también entendemos que hay promesas que nos han alcanzado que tienen que ver con la paz de Dios, de hecho, estamos hablando de proclamar el Evangelio de la paz, entonces, hay algo, es una paradoja en este sentido porque cuando hay una batalla recia, fuerte, ¿cómo puede abundar paz? Casi sería lo contrario, sobre todo, cuando hablamos de personas seculares, personas que no conocen al Señor, en las dificultades fuertes de la vida casi vienen abajo, es difícil mantenerse firme, nosotros estamos en este entender, en esta paradoja, en primera línea de batalla, pero a la misma vez, sabe, con paz interior, Pablo se lo expresaba bien a los corintios, segunda de corintios, capítulo 4, y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, aquí es donde tenemos que ver claramente lo que Pablo nos está diciendo, en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos, entonces, esta es la gran paradoja, Jesús, de alguna manera, también, en una ocasión, hablando un poco acerca de la paz, en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 27 se está hablando, la paz os dejo, mi paz os doy, y ya no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, si te das cuenta, leyendo estos dos versículos y leyendo los contextos, nos hace, nos da un poquito esta idea, la idea de esta paradoja, y también nos hace ver un poco en la firmeza en la cual estamos como soldados de Cristo, por supuesto, y en primera línea de batalla, y aún en los momentos más recios de la batalla, esa promesa se manifiesta en nosotros, nos permite estar con paz, que estamos, de alguna manera, sirviendo al Señor y que estamos llevando adelante este Evangelio de la paz. La verdad que son palabras reconfortantes, ¿verdad?, para aquellas personas que a día de hoy se sienten así, trabajando en primera línea de batalla, ¿verdad?, y yo creo que Pablo, precisamente a los Efesios, era una iglesia que estaba sufriendo también mucho en aquel tiempo, y les está escribiendo esto sabiendo qué estaban viviendo y lo que estaba por llegar, ¿verdad?, de hecho, al final en Apocalipsis vemos, ¿verdad?, esta iglesia otra vez de nuevo, no es el tema, pero sí que te das cuenta que el enemigo hizo mella en medio de ellos, entonces, si hoy tú también estás sufriendo, porque como hijos de Dios vamos a sufrir penalidades, como buenos soldados de Jesucristo vamos a sufrir penalidades y como bien decía Antonio o leíamos en 2 Corintios vamos a pasar por tribulaciones y el propósito del enemigo es este, ¿verdad?, que tú y yo seamos atribulados, que tú y yo seamos angustiados, que tú y yo en definitiva fracasemos, por eso hoy aquí estamos viendo la base en la cual descansa o reposa tu vida y mi vida, de la misma manera verdad que hablábamos que nuestra mente estaba ocupada por la salvación del Señor y que el andar en la justicia de Dios guardaba en nuestros corazones, a día de hoy el practicar el Evangelio, el andar conforme al Evangelio de la paz trae seguridad a nuestras vidas y Pablo también a los Corintios en el capítulo 3 versículo 11 les hizo una declaración preciosa que dijo nadie puede poner otro fundamento que aquí ya está establecido, el cual es Jesucristo y cuando estamos hablando de las buenas nuevas del Evangelio de la paz estamos hablando de la Palabra de Dios estamos hablando del Evangelio de Jesucristo aunque nos dirigíamos a él con otro nombre la Palabra de Dios nos enseña de que no hay otro Evangelio es decir yo puedo decir el Evangelio del Reino de Dios el Evangelio de Jesucristo las buenas nuevas pero en definitiva estoy hablando de todo ello y es ahí donde de una manera o de otra mis pies o mi vida está establecida entonces ante lo que puede venir porque viene es decir el enemigo va a venir a hacer su obra tú y yo podemos estar seguros y de la misma manera Jesús también nos lo expresaba cuando terminaba en el sermón del monte hablándonos de las dos bases y nos compara dos hombres uno que los dos oye uno obedece y el otro no pero ¿qué escucharon estos hombres? La Palabra de Dios uno la puso por base en su vida y el otro no uno pudo estar firme pasando todas las pruebas y el otro experimentó gran ruina entonces la Palabra de Dios siempre nos va a hacer esta advertencia que tenemos yo por eso siempre animo a conocer la Palabra de Dios porque conocer la Palabra de Dios es conocer al Dios de la Biblia entonces no ser simplemente cristianos con un nombre hecho sino conocedores de Dios de aquel que un día nos ha rescatado y que nos ha tomado por soldados porque ¿qué siervo sería aquel que no es capaz de conocer a su Señor? ¿verdad? ¿qué siervo a día de hoy puedes decir que está aprobado si no conoce cuáles son las inquietudes y las necesidades y qué le pasa a su Señor? de la misma manera los hijos de Dios tenemos que conocer el corazón de nuestro Señor pues sí podríamos también seguir añadiendo que bueno necesitamos un tipo de preparación vamos a usar esta palabra para poder llevar las buenas noticias o el Evangelio de la paz y hay una clave sencilla creo que todo cristiano practica pero que es bueno recordar también para eso si me acompañáis a Filipenses al capítulo 4 y vamos a leer del versículo vamos a leer el versículo 6 y 7 entonces aquí se está hablando y dice por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia simplemente quiero parar en este versículo y hacer ver que esta preparación es muy importante hablamos de la firmeza estamos hablando de estar en primera línea de batalla casi aquí está dando una clave y esta clave es algo que nosotros no podemos saltar en ninguna manera entonces lo que nos está diciendo es que delante de nuestro Padre que está en los cielos sean conocidas nuestras oraciones y nuestros ruegos en conclusión es lo que nos va a decir el versículo 7 dice y la paz de Dios por estar ahí arrodillado buscando a Dios rogando clamando esta es la conclusión y la paz de Dios que es importante saber que es lo que necesitamos en diferentes momentos de la batalla para nosotros sentir que tenemos un respaldo si no sería complicado todos sabemos que hay situaciones y problemas y circunstancias algunas vienen de repente y vienen con una fuerza tremenda es como vemos que hay un enemigo tan poderoso y tan fuerte esta paz que sobrepasa todo entendimiento la que está diciendo el versículo 7 dice que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces estamos relacionando que en primera línea de batalla militando esta milicia de la fe esta paz es necesaria el requisito tiene que ver con nuestras peticiones y con nuestros ruegos que se han conocido delante de nuestro Padre celestial cuando se está hablando de la paz simplemente notar que dice que sobresale sobrepasa o sobreabunda está por encima de todas nuestras ideas humanas de todas nuestras estrategias podríamos tener en un combate la mejor estrategia y de hecho muchas veces hemos dicho bueno esta situación yo voy a poder tomarla o yo la voy a poder vencer o no me va a hacer daño bueno estoy representando un poco ciertos momentos no de la batalla pero si está fundamentado en ideas humanas sabemos que no vamos a poder salir airosos o más que victoriosos entonces aquí está hablando que esta paz sobrepasa está por encima de tus ideas de mis ideas es una seguridad y otra de las cosas que también hace esta paz que es la paz del Señor dice que guarda y cuando se está usando aquí este verbo dice guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús nos hacemos la idea que esto tiene que ver con un tipo de fortaleza hay una como unas murallas fuertes estables donde nosotros somos guardados entonces esto es tremendo cuando hablamos de primera línea de batalla y tenemos todo esto a nuestro favor la cosa cambia entonces ahora sí proclamamos victoria por la fe porque el Señor está con nosotros en esta manera porque Él está sobreabundando sobre nosotros y Él está guardando nuestra vida entonces aquí entendemos también que esta es la clave que sean conocidas nuestras oraciones y ruegos delante de nuestro Padre Celestial y la realidad es esta yo muchas veces pienso cuando encuentro este tipo de palabras la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y yo me veo como hombre intentando exponer y explicar esto me doy cuenta de que por muy bien que lo hagamos no lo vamos a conseguir pero hay algo muy concreto y es que en un contexto de guerra espiritual Pablo les está diciendo a los filipenses ahora está hablando de paz le está diciendo el Evangelio de paz y que bueno que en medio de tus tribulaciones o de tus aflicciones que sepas que hay un lugar de paz donde puedes encontrar consuelo donde puedes encontrar abrigo donde te puedes refugiar y es la palabra de Dios y me gusta ver este contexto de paz dándonos a entender que precisamente Isaías capítulo 9 en el versículo 6 anunciando el Evangelio de Jesucristo y se le será llamado su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz entonces nosotros de alguna manera por así decirlo batallamos o peleamos de parte del príncipe de la paz y no es que estemos hablando ahora de que hacemos la paz por medio de la guerra sino que la batalla es diaria y el enemigo viene a acechar tu vida entonces hay una batalla que en cierta manera tú y yo tenemos que librar o mejor dicho el Señor va a librar por nosotros cuando tú y yo vamos a estar de la debida relación con el Señor por eso también es Isaías me gusta mucho este pasaje capítulo 52 verso 7 que nos dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice a Sion tu Dios reina cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncia la paz y aquí vemos otra vez reflejados los pies en cuanto al calzado y a este evangelio de la paz entonces hay una enseñanza no voy a decir escondida pero hay una enseñanza que Dios tiene para nosotros en cuanto a nuestros pies hacia dónde van hacia qué propósito están transmitiendo de hecho si tú ves el contexto en proverbios nos habla de un hombre simple que sus pies se van detrás del pecado y detrás de la vanidad ahora los hijos de Dios nuestros pies andan hacia una dirección porque han sido revestidos o han sido calzados con el evangelio de Jesucristo ya no podemos ir ahora hacia cualquier forma de hecho podríamos decir que salimos como escuadrones del ejército del Señor transmitiendo la palabra de Dios el evangelio y la paz allí donde quiera que vamos y no promulgamos o no proclamamos una falsa paz como la que este mundo está ofreciendo sino que sentimos experimentamos la paz de Dios en nuestras vidas por eso hoy tenemos buenas nuevas de paz para los afligidos para los atribulados hoy podemos decir nuestro Dios reina pues si yo simplemente que dar un versículo más y decir que estamos hablando del evangelio y estamos hablando de un mensaje de paz yo creo que hasta ahí lo tenemos entendido y en esa manera lo disfrutamos también Romanos capítulo 5 versículo 10 me ha llamado la atención dice porque si siendo enemigos y yo me tengo que ver aquí en mi vida vieja como creo que tú también fuimos un día enemigos de la cruz enemigos de Dios enemigos estamos haciendo todo lo contrario a lo que estaba establecido en la escritura dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida enfatizo aquí es lo que me ha llamado la atención un poco este tipo de paradoja que este evangelio que es el mensaje de la paz ha venido a nuestras vidas y nosotros éramos totalmente enemigos yo creo que esto también es un tipo de paradoja y bueno pues si yo era enemigo yo estaba como en el otro bando estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra pero estamos hablando de un mensaje poderoso que nos ha cautivado que nos ha llamado que nos ha guiado a un arrepentimiento y que nos ha permitido disfrutar de esa paz y seguro que te puedes acordar igual que yo puedo recordar o cualquier persona nacida de nuevo cuando nos predicaron el evangelio de la paz vinieron fuerte parece que estábamos viendo enfrente a alguien que quería como señalarnos todos los errores que teníamos y en verdad en esa manera no sentíamos y que bien que lo hicieron porque es que éramos enemigos de la cruz estábamos haciendo todo lo contrario pero esta es la paradoja que el Señor ha tenido misericordia para con nosotros y también ha llegado el evangelio a nuestra vida y esa paz de la cual estamos hablando nos ha inundado y hoy podemos estar aquí hablando y llevando también este evangelio de la paz pues es una realidad y además de ser una realidad es un mandato que los hijos de Dios hemos recibido de hecho el maestro después de resucitar se presentó a sus discípulos diciéndoles Mateo capítulo 28 es el que cito verso 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad ves dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulas a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén entonces esta disposición verdad o esta digamos estar preparados para anunciar el evangelio es una obligación en cierta manera que tenemos cada uno de los hijos de Dios el Señor nos ha enviado me gusta mucho como dice toda potestad ves dada en el cielo y en la tierra y concluye diciendo yo estoy con vosotros todos los días es decir en este encargo en esta batalla diaria no estamos solos el Señor nos ha capacitado y ahora nos ha enviado a pregonar a anunciar llámalo como quieras pero es a declarar el evangelio de la paz allí donde quiera que vayamos me gustaría leer unos versículos Mateo capítulo 4 versículo 23 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñándole a sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino esto lo hacía Jesús Marcos capítulo 1 versículo 1 dice principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios Marcos capítulo 1 segunda parte del versículo 14 Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios en Hechos capítulo 20 versículo 24 también la segunda parte dice para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios uno más Romanos capítulo 10 verso 15 dice y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas entonces vemos verdad que este evangelio de la paz no es una exclusiva o no es un evangelio apartado diferente para unos pocos lo podríamos llamar el evangelio del reino el evangelio de Jesucristo el evangelio del reino de Dios el evangelio de la gracia de Dios o anunciar las buenas nuevas en definitiva estamos hablando de lo mismo con una afirmación no hay otro evangelio simplemente si se me permite en Gálatas para concluir por mi parte capítulo 1 en el versículo 6 y versículo 7 dice estoy maravillado del que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y ahora aclara no que haya otro es decir no hay otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo entonces mi ánimo con esto es que podamos enfocarnos en la palabra de Dios el único evangelio es decir la única revelación dada de Dios a los hombres la cual podemos poner como base como fundamento seguro en nuestras vidas mediante la cual vamos a tener el respaldo para anunciar la paz de Dios para ir por todas las naciones o allí donde quiera que el Señor nos abra una puerta pero como cristianos no pierde la oportunidad si el Señor te abre una puerta de anunciar el evangelio aprovechala porque el Señor verdad para esto mismo nos ha enviado pensamos que el ministerio muchas veces es a las naciones es detrás del púlpito es en una emisora de radio campañas evangelísticas el ministerio del Señor empieza por la persona que tú tienes a tu lado y tú eres el encargado de anunciar estas buenas nuevas de salvación pues sí yo también simplemente lo quedo recordando una de las promesas que Jesús dejó a sus discípulos en un momento también de dificultad cuando ellos estaban atravesando en una de las ocasiones el mar de Galilea y se levantó el mar sobre ellos donde todos sabemos que tuvieron miedo y Jesús dice que llegó a la barca andando ellos pudieron verle pensaban que era un espíritu que era un fantasma y Jesús se acercó a ellos y fue lo que les dijo tened ánimo yo soy no temáis entonces yo sé que va a haber muchas situaciones muchas circunstancias complicadas en nuestro caminar en nuestras vidas posible que estés atravesando una situación complicada recuerda un poco acerca de esta paz también que estamos hablando que sobrepasa todo entendimiento recuerda también que si estás en obediencia a Cristo a su palabra como bien estaba expresando José como ellos estaban en obediencia ellos estaban cruzando a la otra orilla porque Jesús se lo había dicho el maestro está tan cercano que manifestará su paz en este ánimo como les dijo a ellos tened ánimo yo soy no temáis y cuando eso llena tu corazón parece que el enemigo el gigante esa circunstancia cambia es como que se desvanece ya parece bueno pues no era tan fiero el león como se pinta usando esta vulgar expresión pero que también nos hace ver realmente que Cristo Jesús está con nosotros y estamos en este anunciar el evangelio de la paz bueno pues aquí lo dejamos y en definitiva como deberes o como un ánimo a seguir pregonando y anunciando el evangelio de la paz como hijos de Dios allí donde quiera que estéis yo por mi parte me despido dándoles las gracias y adiós en primer lugar pues igualmente a todos los que nos escuchan y hasta el próximo programa solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios único mediador último sacrificio Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia me otorga tú me ap�� me otorga me otorga